Me gusta, ¿eh? ¿Estás filmando? Sí Me voy a ponerse la orejita, che ¿Se acuerdan de la propaganda de las llamas que llama el Telecom? Ahí está Jamás llamó Ahí lo tengo ¡Uy! ¡Que se pegó! ¡Que se pegó! ¡Que se pegó! ¡Mira! 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 ¡Lo voy a agarrar a él! ¡Mira! ¡Mira cómo se ríen! ¡Mira! 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 ¡Aguantá el otro arriba también! ¡Que par de boludo! ¡Qué calor boludo! ¡Mira! 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 ¡Ella es punta, eh! ¡Mira! ¡Mira cómo haces! Me están matando este boludo... Me están matando... ¡Ay, Adri! ¡Dejala! ¡Yo no estoy mirando nada más! ahora buscaron, las nombres del lugar limpio y ustedes que les rompen los cojos mira el otro como se quedó para abajo si es que no es invierno y me vení con una campera de lana porque si no te dan cojo y vos loco nada ay mirá los pajaritos che hey arrimate ahí mirá en el cartón ajá mirá Adri, mirá cómo trabaja el pajarito ahí está mirá cómo trabaja el guanaco acá loco yo te quiero ver a vos loco dale 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 vale la pena la entrada tenés porno y todo jajajaja vos lo pedí a entrar vamos ché vamos este está que vuela te digo no el apudo por esto esta se está poniendo mal viste jajajaja la gente dice Entras gateando ahí que te gane Las llamas están en llamas Vamos